Cuando yo viví y trabajaba en México, una vez me fue a visitar mi papá y yo tenía que ir a un convento de adoración de las carmelitas. Le dije, acompáñame, tengo que ver dos, tres cosas y después vamos a ver otra cosa. Uy, me dijo, qué fome, me dijo, qué lata, estas monjas a lo mejor amargadas que andan todo el tiempo, ¿qué vais a hacer tú ahí? Padre, ya vas a ver. Fuimos al convento, fuimos un rato a conversar con las hermanas y mi papá quedó fascinado y conversaba, 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 yo estaba apurado, tenía otra cosa que hacer, así que lo tuve que sacar medio regañadito. Y qué amorosas tus monjitas, me dijo. Yo lo cuento porque hay un prejuicio justamente con eso. Las capillas, en ese sentido, los conventos de adoración en Santiago, nomás tenemos como diez. Uno más conocido, tal vez, que es de los beneditinos y nueve de mujeres, carmelitas, clarizas, conventuales y también de la visitación conventuales, que son en el fondo un pulmón de la experiencia religiosa. Por un lado, la intimidad con Dios, por otro lado, muchos trabajos que hacen internamente o también de producir cosas para poder vivir. Yo te invito a que alguna vez, a lo mejor, tú las visites. A veces tienen misas abiertas donde uno puede compartir o sencillamente, que por los contactos que tenga a lo largo del país, hay muchas, puedes descubrir el enorme tesoro que hay ahí y a lo mejor no tengas ese prejuicio que haría mi querido papá. Que Dios te bendiga en esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.